Pues mira, me la gano porque el siguiente torneo, yo regreso a la segunda división, un ratito, fui a jugar un torneo en Italia, el torneo de Villarello, que es un torneo muy especial de muchos años. Pumas fue constante invitado, de verdad, creo que un par de décadas. Y regresando, Luis me dice, ya vente de fijo a entrenar con el primer equipo. Y casualmente por ahí tengo dos, tres partidos entrando de cambio. Y después viene un partido muy especial. Se lesionaron a Abraham Nava y, no me acuerdo quién, y David Oteo. Y no le quedó, así que a Luis no le quedó de otra más que jugáramos Cristian Amírez y yo, y jugábamos contra el América. Y el América era un equipazo, líder del torneo, Luis García, Zague, Cotemo, el máximo goleador. Y nosotros teníamos una rachita medio negativa, necesitábamos ganar para asegurar la calificación. Y, y bueno, fui titular, mi primer partido como titular y fue un partido muy especial porque me pasó todo, ¿no? Cometí mi primer penal, lo falló Luis García, mi primera amonestación y lo más especial, mi primer gol como profesional. Que además ese gol fue el que nos dio la victoria 2 a 1. Gracias. 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 Gracias.